Tú y yo no existe ni existirá absolutamente nada, ubícate, ¿sí? Yo estoy casado con Isabela, mi esposa, la honro y la respeto, ¿entiendes? Jamás, jamás me involucraría con una doméstica, con una mucama. No pienso dejar de ver a Modena solo porque tú me lo pides, Fernanda. Papá, ella podría ser tu hija, o peor aún, tu nieta. Tranquila, tan viejo no soy, ¿no? Además, a Modena ya estaba lo bastante grandecita como para decidir con quién sale. Bueno, no me dejas otra alternativa que advertirle a ella sobre ti. ¿Y qué le vas a decir? La verdad, que solo es un pasatiempo. No te metas si no quieres tener problemas, ¿oíste, Modena? Ya, pero no te pongas tan agresivo tampoco. Bueno, no me obligues a hacerlo. De acuerdo, pero apúrate, ¿ah? Porque mi paciencia tiene un límite. Ahí está el auto para que se lo lleve a cualquier lugar. Gracias. Acá tienen los 500. A ver, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Ahí está. Ya, muy bien. Y los 4.500 que faltan, ¿cómo? Son 5.000 soles. El auto cuesta 5.000 soles. Te lo advierto, Joel. No voy a permitir que nadie me quite a Pilar. Yo soy capaz de todo. ¿Cómo me va a cobrar 5.000 soles por un montón de chatarra? Usted ve un montón de chatarras ahí, pero yo veo mucho dinero. Motor, chatarra, autopartes. Pero es un robo ese precio. Bueno, señor Coqui, ese es el precio del auto. Si usted quiere, lo toma o lo deja. Ya, ya, está bien, está bien, pero no lo ha tocado, no le he hecho nada, ¿no? No, no, no. Está tal como me lo entregaron. Vamos. Ya, ya, está bien, usted gana. Usted es mi esposa. La mujer de mi vida. La mujer con la que quiero compartir el resto de mis días. Por favor, créeme. No pasó nada con la tía purita. Es un placer hacer negocio con usted. Suba a la grúa. ¿Dónde está el maletín? ¿Qué cosa? El maletín. Aquí había un maletín. ¿De qué maletín me habla? El maletín, colar. Mira, a mí me entregaron el auto tal como estaba, sin ningún maletín. Señora Francesca, discúlpeme. No quería que sucedieran las cosas así. Traté de resistirme, pero Sergio me deslumbró y la verdad no pude contenerme. Traicionaste mi confianza y hasta tu propia sangre. Monserrat te quiere mucho. Pobre muchacha cuando se entere de la verdad. Por favor, no le diga nada a mi sobrina. Lo siento, no pienso callarme nada. Mi sobrina sabe perfectamente que yo no soy una mala mujer. Que solamente me dejé llevar por la ilusión y por las mentiras de ese hombre. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Es demasiado tarde para lamentarse. Es cierto, señora. Traición de su confianza y la de su hija. Pero quiero que sepa que su yerno es un cobarde y que se aprovecha de las mujeres. Cuide mucho de su hija. Hasta luego, señora Francesca. Gracias por todo. ¿Aquí había un maletín? No, no había. Pero si yo lo dejé. Lo siento, así me lo vendieron. Mentiroso. Oiga, cuide sus palabras. ¿O si no qué? O si no le voy a hacer acordar que usted se encuentra en mi negocio y que yo trabajo con mis hijos y con mis sobrinos. ¿Usted no encontró ningún maletín ahí? No, señor. Ya, ya, está bien. Yo confío en su palabra. Ahí en su carro nomás. 200 soles más por el insulto. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ya, pues nada. Ya, chicos. Todo tranquilo. ¿Dónde está ese maletín? Por suerte, el satarrero me dio ocasión de sacar algunas de mis cositas. Mi desarmador estrella. Mi mapita. ¿Qué más hay? Los conectores para la batería. Los conectores para la batería. Es una pena que las cosas con la tía Purita resultarán tan mal. Pero nadie me quita de la cabeza que no es del todo culpable. Así como están las cosas, voy a tener que llamar a Hiro al Japón para que me dé una mano porque solo... ¡Oh! ¡Señor Peter! ¡Todo se terminó! ¡Monserrat! ¡Horrible, compadre! ¡Horrible! ¿Pero qué fue lo que pasó? No recuerdo haber tenido este maletín. Tal vez... Claro, por ahí lo usamos cuando fuimos a Canta con mi palomita. Habrá que ver qué hay ahí adentro. Ese maletín no es suyo, don Gil. Ah, ah, no. Oye, ¿conseguiste el carro, Coquito? Sí, pero no lo que buscaba. ¿Qué hay en ese maletín? Tones. ¿Qué es eso? Algo para los preguntones. Menos mal. ¿Pasa algo, don Gil? ¿Qué tanto tienes en ese maletín? Cosas personales. Parece que es muy importante para ti, ¿no? Sí, 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 es muy importante. Es un recuerdo que me dio mi madre antes de morir. Menos mal que no lo perdiste, ¿eh? Sí, menos mal. Casi se te va con el auto. Casi, casi, casi se va. Por suerte yo ya había sacado todas mis cositas de ahí. Sí, sí. ¿Y qué hacía un recuerdo tan valioso dentro de mi autito? Fue un error, don Gil, perdóneme. No, 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 no te preocupes. Pero debiste avisarme. Le prometo que nunca más vuelvo a guardar nada en su carro. No, no, puedes guardar lo que quieras. En total, ahora el carrito es tuyo. Sí, sí, es verdad. Espero que te parezca un buen escondito. No estoy escondiendo nada. Bueno, con permiso. Sí, sí, váyame. ¿Y ahora dónde guardo esto? ¿Puedes hablar un poco más fuerte que no te escucho? Pero, Montserrat, ¿qué sucedió? ¿No te fue bien en Montsefú? Fue horrible, señor Peter. Pero si estabas tan... Tan feliz de presentar a tu novio a tu mamá. Eso fue lo malo. Su madre me odia. ¿Qué? ¿La mamá de Montserrat? Pero si apenas te conoce. Dice que... Dice que... Soy muy poca cosa para ella. Mala, Petri, Mitri. ¿Qué? ¿Tú también piensas lo mismo? No, compadre. ¿Cómo se te ocurre? Así que tu suera no te pasa. No me puede ver ni en pintura, hermano. Y eso que yo intenté hacerle la patería. Metió en la pata un montón de veces. Ah, Tito tiene sedón. ¿Estaba feliz de tener enamorado? Tal vez debiste prepararla antes. Sí, le dije. Pero no le dije que era... Microbucero. ¿Qué tiene de malo trabajar en un micro? A la vieja no le gusta, pues. Dice que es muy poca cosa para su adorada hija. ¡Qué tarraza! ¿Y qué quería? Un congresista. ¿Qué? No, un empresario de éxito, ¿no? Un ejecutivo pudiente. Alguien que me trate como una reina. Eso es lo que quiere mi mamá para mí. Bueno, pero Tito es una buena persona. ¿Y eso de qué sirve, señor Peter? ¿Sabes lo que me dijo mi mamá? Ay, para chicos buenos y pobres mejor te quedabas en el pueblo. ¿Eso le dijo su vieja? ¡Delante mío! Qué brava la tía. Eso no fue todo. Después vino el alcalde. Y rompió mi estatua. Fernanda. Almudena. ¿Qué haces por acá? ¿Te hizo el mi papá? No. No, no. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Fernanda, hay algo que tienes que saber. Pero que no te va a gustar escuchar. ¿Me mandaste llamar, Francesca? Sí, pasa y cierra la puerta. Mi doctor, en tu voz, un tono extraño. No hay nada extraño en mi voz. Más bien, hay algo extraño en tu conciencia, Sergio. ¿Que tú también dudas de mí? Sí. Y no quiero que Isabela termine mal por tu culpa. Así que aléjate de mi hija por las buenas, o si no... ¿O si no qué, Francesca? ¿Me vas a matar? ¿Matarte? ¿Por qué dices eso? Deduzco que eres una mujer que cumple sus amenazas. No te estoy amenazando. Solo quiero que te vayas de la casa. ¿O quieres que te saque yo misma? No, no. Por favor, por favor. No me lleves al morro solar. No merezco morir de esa manera. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Estás insinuando que yo maté a Claudia? Tuché. Estoy harta de tus ironías, Sergio Estrada. ¿Acaso tienes pruebas para afirmar lo que dices? Sí. ¿Sí? Por si no lo recuerdas, yo fui amante de Claudia Llanos. ¿Tú crees que una mujer como ella no tomaría precauciones antes de citarse en un descampado con su peor enemiga? ¿Ella te dijo algo? Tal vez. Habla de una vez. ¿Te dijo algo antes de morir? Eso es algo que solo le interesaría a la asesina de Claudia Llanos. Y como tú no eres esa persona, no veo en qué te puede afectar. ¿Verdad? ¿Por qué tanto odio, Sergio? ¿Qué te he hecho yo para que me trates de esta manera? No te hagas la víctima conmigo, Francesca Maldini. Yo sé que tienes mucho más de dos caras. Te quiero fuera de esta casa. Qué pena. ¿Por qué no voy a irme? ¿Pasó algo? Sí. Sí. Pasa que ya no puedo más con este jueguito. Ya tengo que decirte toda la verdad. ¿De qué verdad me estás hablando, Modena? Mira, pasemos a mi casa y ahí conversamos, ¿te parece? No, no, no. No quiero entrar a tu casa y encontrarme con tu familia, con tus mayordomos, con tus amigos. No, no. Bueno, entonces te escucho. Camilo. Tu novio. Es un farsante. Es un desgraciado. Almudena, ¿por qué estás diciendo una cosa así? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has visto con otra? Mira, a mí me caía muy bien. Me parecía lindo, muy simpático, pero... pero sí. Sí, lo he visto con otra. Conmigo. Estuvo conmigo, Fernanda. Éramos enamorados. Él me presó su libro de Alejandra Pizernic, me recitaba poemas, íbamos paseando por bicicleta, llorábamos en musicales. Me enamoró exactamente de la misma manera que lo hizo contigo, Fernanda. No, 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 no. No, Almudena. Eso es imposible. Camilo sería incapaz de hacer una cosa así. Créeme. Ese chico perfecto que tú crees que es súper sensible debe estar haciendo lo mismo con muchas chicas más. Regalando cuadros de artistas abstractos, ¿no? Seguramente los ha grabateado él mismo. ¿Y tu collar? Tu collar, mira. Mira, mira. Justo, justo, mira. A mí me regaló un igualito. ¿Qué será? Le habrá salido más barato por docena. Tu viavero. Mira. ¿A ti qué te regaló? Un osito, mira qué bonito. A mí un conejito. Demasiado parecido, ¿no te parece? No, 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 Almudena. Tiene que haber un error. No podemos estar hablando del mismo Camilo. ¿Tienes pruebas? Bueno, sí, claro. Tengo un montón de fotos en mi celular. Lo siento, Fernanda. Lo siento de abrirte los ojos de esta manera, pero... No lo tengo. ¿Pero algo? ¿Me robaron el celular? ¿Me lo robaron? Favor con favor se paga. Gracias, Miguel Ignacio. ¿Alguna información comprometedora? No, solo una foto cuando andaba con Almudena. Las borro y puedes devolverle el celular. Eres una basura despreciable. ¿Será por eso que nos llevamos también? Exactamente. Pero pobre de ti que le hagas algo a mi hija. Estoy borrando mi pasado justamente para que no empañe mi relación con Fernanda. Muy bien. Muy bien. Ahora guarda eso. Vamos a trabajar, ¿sí? Sí. Bueno. El líder del sindicato de lucumero ya se vendió por un departamento. Ah, excelente. Son 500 hectáreas. Guarda un par de lucumo para ponerlos en un parquecito en medio de los edificios. Los agricultores se le vendrán encima. Ese es su problema. ¿La estatua que te hicieron en Montsefú? Sí, era de papel maché. Era previsional. La de bronce ya la habían mandado a pedir. ¿Y la rompieron solo porque estabas con Tito? Eh, no, no. Tito soltó delante de todos que no soy una millonaria de las lomas y no soy una simple mucama. ¿Cuándo no, Tito? Sí, estaban justo a punto de darme las llaves de la ciudad y tuvimos que salir corriendo. Todo el mundo se nos vino encima. Qué tragedia. ¿Yo qué pensé? Que me iban a tratar como una reina. ¿Y ahora qué van a hacer? Nada, pues, seguir con lo nuestro. Monserrat me quiere, compadre. Y tampoco vamos a terminar porque a la insoportable de su vieja no le gusto, ¿no? Tengo que terminar con Tito. Así se hable, hermano. La chata te adora. Además, estamos muy lejos de Monsefú. Eso es cierto, hermano. Además, a ella no le importa lo que piense la gente. ¡Te fraudeé a mi gente, señor Pite! Yo era la heroína, la prósar de Monsefú. En los colegios se enseñan mi historia junto a la de Grau y Bolognesi. ¿Sí? Hacen recuerditos de mí. Mis hermanas hacen unas moneditas con unos retacitos de los vestidos y el padre nos lasco las bendice. Yo era más famosa que el señor de Zipán. la mentira tiene patas cortas y delgaditas. No, señor Pite, yo voy a regresar a mi pueblo por la puerta grande, cargada de gloria. Ahí vamos de nuevo. En menos de un año yo voy a regresar a Monsefú en un caballo blanco repartiendo propiedades a diestra y siniestra. ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, bueno, por supuesto, casándome con un marido pudiente. Pero antes tengo que terminar con un tiempo. Tenía miles de fotos con Camilo en mi celular. Miles. ¿Por qué no me cree, Fernanda? ¿Por qué te mentiría yo? No sé, Almudena. De repente te gusta mi enamorado y quieres estar con él y me lo quieres quitar. ¿Me creerías capaz? Te metiste con mi papá. Camilo me había dejado tirada como un perro. Ah, entonces tienes motivos para vengarte. Almudena, ¿por qué te hiciste mi amiga? No me digas que otro milagro de la pisarnica. No, eso fue una coincidencia. Y luego me enteré que tú eras la que me había quitado el enamorado. Yo no te quité a nadie. Ya, sí, tienes razón, ¿ya? Él es el tramposo. Tú y yo no sabíamos nada. Fernanda, créeme. Te estoy diciendo la verdad. Lo siento, Almudena, pero yo confío en mi enamorado. Me da muchísima pena que estés inventando todas esas intrigas. No, te... Te juro que yo te consideraba mi amiga. Te lo juro, te lo juro. Yo tengo más pruebas. Tengo miles de fotos en mi laptop. Te las voy a enseñar. No puedo. Estoy apurada y me tengo que ir a la oficina. Fernanda, me tienes que creer. ¿Por qué te voy a mentir yo? Tú y yo somos mujeres. Solo estoy tratando de abrirte los ojos. Fernanda. Chao, Almudena. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? Muy bien. Otra vez en tu casita. Sí, pero no quería regresar en esta silla. Grace. Ya, está bien. No voy a ser impaciente. Paciencia. Poco a poco, Grace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Si! Ya llegó, así que tírame la pista. La terapista, la terapista. Cuando me agarra se me nubla la vista. ¡Oh, oh, oh! ¡Agarra tus porquerías y lárgate de acá! ¿Qué hace? Le ha dado muy fuerte. ¿Está bien? ¿Le puedes hacer daño? ¡Ay, por favor! ¿Qué daño le voy a hacer a este engendro? Si tiene la cabeza más dura que el cemento. ¿Dónde estoy? Ya perdido la memoria, mamá. Flaca, ¿quién soy? ¡Un peso horroroso! Escúchame, ¿está bien? ¿Necesitas descansar? ¿Recostarte algo? Sí, 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 recostarme. ¡Oye, oye, oye! ¡Están de aquí! ¡Ay, tú dijiste ya, las engañé, ¿no? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Señora, señora, por favor. Tenga más cuidado. ¡Ay, señora, eres delicada! ¡Me respeto! Soy un hombre en estado. ¿Qué cosa? Sí, mi amor. Estoy esperando un hijo tuyo. ¡Ay, joven, no seas ridículo! ¿De qué estás hablando? ¡Eso es imposible! ¡Pilar! ¿Qué otra cosa no me has contado? Mamá, nunca hemos pasado de un beso. ¿Entonces qué está hablando? ¡No tengo idea! ¡Estoy embarazado de ti! Joel, por favor, cállate. ¡Basta! ¿Será que los peces se embarazan por la boca? Mamá, los hombres no se embarazan, simplemente. ¡Ay, entonces, este está loco! ¡No, reconoce! ¡Reconoce a tu hijo! ¡Ay, Pilar, por favor! ¿Sabes qué? ¡Este tipo ya se pasó! ¡Aparte de feo, está mal de la cabeza! Ok, ya entendí, mamá. Por favor, pasa. ¡Perejita, hazme caso! ¡Déjame suerte! ¡Ay, Pantito, me va a matar de un colectazo! ¡Reconoce tus goles, por favor, Pilar! ¡Ay, Pilar, cállate! ¿Por qué estás tan loco? Estoy loco por tu, ¿eh? Un masaje, dos masajes, tres masajes, ya me está pasando y... ¡Echale! ¡Echale! El collar de almudena era igualito, Cintia. Parecía como si los hubiera comprado el por mayor. Ay, Fer, los hombres no saben comprar esas cosas. Siempre se dejan guiar por la opinión de la vendedora y de repente coincidió. ¿Y qué me dices de esto? ¡Ay, qué lindo! ¡Un osito! Se supone que a ella le dio lo mismo, pero de un conejito. ¡Ay! ¡Ay, Cintia! No sé. Son demasiadas coincidencias. ¿Tú crees que Camilo sea un tramposo? Fer, ¿estás dudando de tu enamorado antes que de la antipática de almudena? Camilo es hombre, Cintia. Sí, es hombre, pero también hay hombres buenos, Fer. No abundan... No, no abundan. Pero hay. Sí, tienes razón. No debería estar dudando de mi enamorado. No, no deberías. En cambio de la advenediza esa de almudenita, sí. Maldita intrigante. ¿Tú crees que hayan tenido algo? No creo, Fer. Y en todo caso, la dejó por ti, ¿no? Caballero, nomás compadre. En realidad, es una suerte tener a la suegra cientos de kilómetros de distancia. Tú lo has dicho, hermano. Además, yo sé que acá en Lima va a ser otra cosa, ¿no? Total, yo ya cumplí con conocer a la familia, ¿no? Oye esto, ¿eh? ¡Tata! ¡Bienvenido, tío! ¡Bienvenido, tío! ¡Bienvenido! El gerente de Gomita fue removido de su cargo por el accionista mayoritario de golosinas. Lo reemplaza el encargado de ositos. ¿Pero él prefiere aliarse con productos golosinarios de Medio Oriente? Esto nos deja en desventaja si lo que queremos es entrar a... ¿Pasa algo? ¿Tú viste algo con Almudena? ¿Qué? ¿Quién? Camino, por favor. Ah, Almudena, tu amiga. La que tiene la boca así. ¿Viste algo con ella? ¿Sí? ¿O no? Sí. Fer, Fer, no quería que te tengas. ¿Qué? ¿Qué? No te lo dije antes porque es tu amiga y tú no tienes muchas. Sí tengo muchas amigas, Camilo. Está Cintia, está... ¿Qué pasó con Almudena? ¿Pasó? No, no. De pasar no pasó nada. Es ella que me whatsappea, me manda mensajes, me invita a salir al cine. Está loca. No, 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 eso no puede ser verdad. Sí. Esa chica que dice ser tu amiga es una hipócrita. Mira. Mira. Te manda besitos. ¿Y acá? Hay una con conejitos, fíjate bien. ¡Qué descarada! Y esta con Frozen. Camilo, yo pensé que Almudena era mi amiga. Déjame pasar, policía, déjame pasar. ¡Ya, fue! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, bueno, atrás a mi laptop y ahora sí vamos a poder ver las pruebas. Almudena. Cintia, por favor, retírate. Qué bueno que estés aquí, gusano. Camilo ya me lo contó todo, Almudena. Ya me contó que le mandas mensajitos con besitos y conejitos. ¿Qué cosa? Gracias, familia. De verdad, muchas gracias. Me han emocionado. Cuéntanos cómo te fue con la pedida de Manu. ¿Se van a casar aquí o cómo se fue? O de repente hacen dos bodas. Una allá y otra acá en las lomas. No me parece una buena idea, Alejito, porque este cura es bien salado. ¿Sí o no, coquito? Sí, bueno, así dicen. Bueno, bueno. ¿Oye, qué tienes ahí, ah? No, nada, nada. Pero, don Gilberto, dejemos que Tito nos cuente cómo te fue en el norte. Eh, bien. Bien, me fue bien. Ya, ¿para cuánto es la fecha de la boda? Ah, eh, vamos a esperar un poco. No queremos apurarnos como recién nos estamos conociendo. A ver, perdón, un momentito. No lo aceptó su familia. Papá. Hija, perdóname, es cuestión de verle la cara. Es obvio, ¿no? Porque él va a conocer a la familia de su novio y regresa cabizbajo. No le gustó a la madre. No, no, don Alejo, ¿cómo se le ocurre? Bueno, todos sabemos que Tito es poca cosa. Pero Monserrat tampoco es la reina de Saba. Les va a ir bien, hacen una linda pareja. Tengo una idea. ¿Por qué no invitas a la mamá de Monserrat a que venga a visitarnos aquí a Las Lomas? Yo. Yo. ¿Y yo qué culpa tengo de ser un simple microbucero, ah? Ya, ven. Yo tenía razón. Así es familia. Parece que la vieja de Monserrat es muy exigente y no le gustó a mi compadre. Pobre Tito. Estaba tan ilusionado. Pero es que Tito tiene la culpa, no hace nada. ¿Cómo que no? Chameamos todos los días en el Petito. Por favor, Pepe, para las chelas. Pero no para mantener a una mujer. Yo apoyo a Teresita. Porque si él quiere casarse, va a tener que progresar. Por suerte tiene el apoyo de su chica. Sí, eso es cierto. Monserrat es una muy buena mujer y estoy segura que lo va a apoyar para que salga adelante. Entonces, creo que tengo que terminar con él y buscarme un partido, ¿no? Que sea a la altura de mi estatus. ¿Usted qué piensa? ¿Qué me dices a mí? ¿Qué tengo yo que ver en eso? ¿Por qué usted? Usted tiene que aconsejarme. Porque usted sabe de esas cosas como mujer de éxito que es. Bueno, eso sí. Usted que ha sabido triunfar en la vida sin importarle el qué dirán. Sin importarle a quién aplastar. Despiadada, fría, calculadora. Yo la admiro. Yo no soy fría y calculadora. Ay, señor Francesca, por favor. Entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Bueno, dígame por eso. ¿Cómo va, pero termina contito? Usted que debe haber roto varios corazones. Yo que sí. ¿Qué habrá pasado en tu tierra? Ah, yo le cuento. No, no me cuentes nada. Anda, retoma tus labores. Tienes tres días de retraso. Ay, está bien. Ah, ¿y qué tal mi tía Purita? ¿Cómo le fue? Todavía no la he visto. ¿Dónde está? Ay. ¿Y tu mamá sabe que saliste conmigo? No. Y tampoco pienso decirle, ¿no? Ay, ay, ay. O sea, te has revelado. Ya entiendo por qué estamos por acá, ya. No, lo que pasa es que estoy harta de que controle mi vida. Ah, ya. No le caen bien ni siquiera mis amigos. No me deja hacer nada. ¿Y el pato ese? ¿Patricio? Mi mamá lo odiaba. ¿Sí? ¿Y cómo te lo metes por los ojos? Bueno, que eso es recién ahorita, desde que apareciste tú. O sea, supongo que comparó y... Bueno, tú entiendes, ¿no? Ah, bueno, ahí está la solución, güey. Ah, porque tu mamá me acepte, hay que conseguir otro que te afane y listo, pues, ¿no? Ya, se decide por mí. Bueno, tendría que ser más feo. Bueno, sí hay, o sea, buscando, se encuentra. Sí, me sobraba. Me hace reír. Por algo se pieza. Pero no te alucines, ¿ah? No estamos saliendo, por si acaso. No estamos saliendo. Ya, ya. Ya, 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 no, lo tengo clarísimo. Porque tú se come solo, ¿no? Porque no le he metido ni un diente suce. Hay un hueco acá. Sí, ¿quién fue de un tiburón, creo a mí? Creo eso. ¿El palo también te come? Ya para, la almudena, cánsate. Yo solo quiero ser feliz con mi enamorada. Eres un ser despreciable, ¿ah? Fernanda, mira. Acá tengo un montón de fotos de cuando éramos enamorados. Venga. ¿Un toque de qué? ¿Qué es esto? Almudena, esa podría ser cualquier persona. No, no, no. Espérate, un ratito. De repente acá hay otra. No. ¿Qué? No, no. No, me han hackeado el Face. Me han hackeado el Face. ¿Ves? Te dije. Me han hackeado el Face. Está loca. Está loca. Es muy rara esta chica, ¿ah? Ha sido tú, ¿no? Ha sido tú. Ahora vas a ver. No, 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 no. A ver, aludena, por favor, tú. No, cálpate, tú. ¿Qué queda? Aludena, cálpate. Sí, te llevas a la vida. Aludena. Aludena. Por favor. Aludena. 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 Cuéntame. Cuéntame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, cerrada, por favor, escucha. Yo le confío a mi tía. Sangre de mi sangre. Me voy a Montsefú con la tranquilidad que usted va a cuidar a mi tía. Y cuando regreso, la botó a la calle como un perro. Tampoco fue así. Ah, no, ahora sí se me cayó, señora Francesca. ¿Dónde estará mi pobre tía Purita? ¡Pobre! ¡Pobre Dios mío! ¿Perdón? ¿Dónde estará? Ella no es de acá, no conoce Lima. Las personas del norte somos bien buenas, crendonas, ¿no? Sencillas. La ciudad se la va a comer. ¿Dónde está mi tía Purita? Ya, mira, una de las hermanas era medio gordita, ¿ya? La otra más bien sí era medio movidita. ¡Ajá! Como para hacer un viaje a Montsefú, dices, habla. No te lo recomiendo, ¿eh? La vieja las tiene bien vigiladas. Ay, 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 oye, en general, ¿qué tal las Montsefuanas, ah? Porque tu chata no está nada mal y su tía ni qué decirte. No, sí, hay su material, ¿eh? Oye, y hablando de eso, ¿cómo te fue con la Purita? Ah, desde que empezó a chambear con los Malini ya casi ni la veo, hermano. Ah, qué pena. Qué vaina. Oye, Pepe, ¿me creerías que te llegó que le estoy viendo ahorita? ¡Hala, Petri Mitri! Rápido, compadre, plan maíz. ¿Plan maíz? Sí, enseguida. A ver, estimados pasajeros, su atención, en este momento mi asistente pasará por sus asientos repartiendo maíz. Así es, empresa de transporte Petito hace su aporte a la ecología, así que disponen de 20 minutos para ir al parque alimentar a las palomas. Sí, 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 así que bajen al parque y hagan su aporte a la ecología. Así es, las palomas en peligro de extinción se lo agradecerán. Nos vemos acá en 20 minutos, rápido. Ya, bajen, rápido, bajen, 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 bajen. ¿Mejor? Casi. ¿Qué pasó? Solo quise abrirle los ojos a tu hija. ¿Y tú pensaste que ella te iba a hacer más caso a ti que a su novio? Ese tipo es un perro. Deberías deshacerte de él. ¿Por qué lo dices? Porque yo te lo pido. Mira, Almudena, nosotros vamos a estar bien siempre y cuando tú no te metas en mis asuntos laborales. ¿Lo estás defendiendo? No, solo estoy haciendo de abogado del diablo, nada más. Estás protegiendo a un infeliz. No, no lo hago. Claro. Todos los hombres se apañan, ¿no? No, no es así. Antes de ver a Fernanda yo estuve contigo. Esa fue la última vez que yo tuve mi celular. Yo no lo tengo. ¿Mientes? ¿Por qué lo haría? Para proteger a ese infeliz. Mira, estás nerviosa. Creo que mejor... Seguimos esta conversación... ¡Dámelo! Mira, si se te perdió, te compro otro. Se cagó. A mí no me engañas. Tú me lo quitaste. No te lo quité. ¿Por qué lo hiciste? Pensé que me querías. Por supuesto que te quiero. Tú me rejuveneciste. ¿Acaso tú no me quieres a mí? Ay, por favor, no me hagas responderte esa pregunta. ¿Tú sabes por qué yo estoy contigo? Sí, claro, lo sé. Lo hice para molestar a Fernanda. Solo por eso. Pero ya se acabó. Ya no quiero estar con un vejete como tú, Miguel Ignacio de las Casas. No, no te vayas todavía. Sí, me voy. Ya se acabó. Yo no quiero estar en un año limpiándote los pañales o lavando tu ventadura en un vaso. Hasta luego. Mira, Almudena, todos vamos a ser viejos alguna vez. Mira, lo que tú necesitas no es una novia. Es una enfermera. Chao. Chiquilla tonta. Bueno. Por lo menos me subió mis bonos en el Face. Soy un triunfador. En el Face. Pero yo no hacía nada. Era el doctor Estrada el que siempre me estaba acusando. Obvio, hoy no lo pueden votar. En cambio, a ti sí. Qué injusticia. Sí, ahora no tengo dónde quedarme. Oye, tita. ¿Dónde estabas en Montsefú? ¿Cómo les fue por allá? Ay, las cosas en Montsefú están un poco moviditas, así que no te recomendaría volver ahora. Bueno, ni ganas tengo de ir. Se supone que yo vine a la capital a triunfar. Así se habla, Purita. Sí, pero no tengo dónde quedarme. Pepe, esta es tu oportunidad. Yo feliz, hermano. ¿Pero dónde? En el cuartucho, pues. Ahí la vas a hacer linda. Yo me sacrifico. Es lo justo. Gracias, hermano. ¿Chicos? Eh, mira, Purita, no podemos dejarte en la calle. ¡Te vienes con nosotros! ¿En serio? Ay, ustedes son tan lindos conmigo siempre, chicos. Hermano, hermano, hermano. Un retito, un retito. Escucha, me que es que es como hacemos con el Charo. Ella no va a permitir una mujer en otro chalet. Pepe, ¿es tu casa o no es tu casa? Mira, son claros. Purita, tú entras por la puerta grande. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Adelante, adelante. ¿Toma el micro para mí solita? Sí, hay días bajos a veces. ¡Nos vamos rumbo a las lomas! Sí, qué rico. ¡Eso es! ¡Esa soy yo! Me voy a quedar con la duda. ¡Esa soy yo! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.